¡Suscríbete al canal! 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 Tiene que probar las cosas para verificar de que sea buena. Y Angelique es buena, no porque lo estoy diciendo yo, sino porque usted lo está viendo en mi piel y en la piel de mi hermana. Y por eso es que tenemos un especial en el día de hoy, ¿verdad que sí? Sí, vamos a tener un especial de un 15% de descuento. Hay el mismo que rico, que rico. Exacto, sí, vamos a seguir porque realmente queremos que todos puedan tener Angelique. De inmediatamente tú uses Angelique, no va a dejar de usarla. Así que, señores, para hacerle llegar su Angelique, lo único que tiene que hacer, ¿qué es, licenciada? Tienes que llamar a los teléfonos 809-565-5224 o a mi celular, que le voy a atender ya más adelante, 809-307-3047.